Con música de viento, quema de toritos, jaripeo, misas y antojitos mexicanos, decenas de feligreses celebraron en la colonia Alcántaro, municipio de San Marcos, el día de San Judas Tadeo. En la peregrinación, niñas y niños se vistieron de sanjuditas con sus atuendos color verde, blanco y amarillo, para agradecer las bendiciones recibidas por el santo de las causas difíciles, señalaron madres de familia. Cornelio Onofre Melo, párraco de San Marcos evangelista, recordó que en esta fecha también se celebra San Simón y San Judas, porque según la antigua tradición, los dos iban siempre juntos predicando la palabra de Dios por todas partes. Vengo a recibirlos en este día tan especial en que celebramos a dos grandes apóstoles, San Judas y San Simón, para que ellos sigan intercediendo por todos nosotros. Los recibo con el agua del bautismo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Juan Carlos Molina Villanueva, alcalde de San Marcos, acompañado de su esposa, la presidenta del DIF municipal, Alicia Gutiérrez, indicó que su municipio tiene muchas tradiciones y que en el barrio del Cántaro, año con año celebran a San Judas Tadeo, por ello los habitantes pidieron la rehabilitación de su capilla. También en los municipios de Ayutla de los Libres, Florencio Villarreal, Tecuanapa, Ometepec, entre otras localidades de Costa Chica, celebraron a San Judas Tadeo como una de las fiestas principales. Víctor Manzanares, Rumualdo, Radio y Televisión de Guerrero.